Baila Y ganas de vuelta Para no tocar Baila 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 Y vuelve a ser vuelta para no soltar Como yo, vuelve a ser vuelta para no soltar Y sigo cantando, cantando Como yo, vuelve a ser vuelta para no soltar ¿Get it? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!